Una gran problemática, y no es solamente lo que acaba de decir James, y hablando con Yerrimina, de que tenemos la materia prima para llegar a ser... Es que la tenemos, la tenemos. Sí, la tenemos exactamente, pero yo les voy a ser claro en esto. A ver. Desde la dirección que maneja el fútbol, llévame a este jugador a la selección, porfa. Llévame a este, llévame a este, méteme a este, mete a aquel, mete al uno, mete al otro, mete al otro. O sea, si tú le das al técnico de la selección alemana, ahora va a ser, ¿cómo que se llama? El de Fli. Sí. A Fli le dice, bueno, Fli, usted es el encargado de convocar quien usted quiera. Eso es suyo. Eso es suyo. Yo no tengo por qué decirle a usted, llame a este, llame a aquel, llame a aquel, porque es que yo también soy parte de la federación. No, no, yo creo que tú tienes que dejar elegir, trabajar a la persona que va a ejecutar el proyecto. No, de, no imponerle cosas. Aunque con el profe Rinaldo no pasa eso. No, no, yo sé, aunque. Con el profe no pasa eso. Rafa, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas, pero a veces debemos favores. ¿Sí o no? Estás, a ver, un momento, un momento. A veces debemos. Está asilando. No, no, no. ¿Quieres decir que en este proceso se pagarán favores? No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces se deben favores. Ha pasado. Ha pasado. Claro, eso es verdad. No es porque tú no seas una persona intachable. Es una persona intachable. Yo pensaría que en la juvenil sí se ve mucho eso. Pero a veces... Entonces ahí está el proceso. Ese es el problema. En la juvenil sí estoy de acuerdo con Iván. Pero la de mayores, sobre todo en este proceso, para nada. La selección alemana fue a la Copa Confederaciones con jugadores casi menores de 20... La promedio de edad fue de 23 años. Sub-21. Sub-21. Y son... Parte del sub-21. Llegó a la final, si no estoy mal. Como lo eliminaron. Y fue al Mundial y el entrenador, o sea... ¿Cómo que se llama el...? Lowe o Kienoflick. No, no, el que salió. Lowe. Lowe llegó y dijo, yo le debo favores a estos muchachos que me salieron campeones en el Mundial del 2014, los voy a llevar al Mundial como agradecimiento. En vez de haber llevado a la selección, sub-21, sub-23, que llegó a la final de la Copa Confederaciones. Entonces... ¿Le llegó un año atrás? Claro. Y ahí yo tengo un proceso ganado para el siguiente Mundial, para el siguiente Euro. O sea, son las cosas que tú tienes que hacer. ¿Y viene desde dónde? Desde las divisiones menores. Pero si en las divisiones menores yo tengo uno que no sabe ni empatear, pero le estoy pagando un favor al que me tiene puesto ahí. Sí. Ese es el problema. Entonces está complicado todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque no hay un proceso, no hay un proyecto y así es muy difícil pensar en que nosotros vamos a salir campeón de un Mundial. Pensar que vamos a llegar a una semifinal de un Mundial. No, porque el proyecto que tenemos desde divisiones menores no va a sacar ese material de buenos jugadores que necesitamos para llegar a ese Mundial y llegar a la final. Porque es que esa es la realidad de nuestro fútbol. Aquí en Colombia solamente se han hecho, ya para cerrar, dos procesos realmente serios en términos de mentalidad y orden. Que tuvieron unos finales diferentes, pero que fueron serios pensados en eso porque quien mandaba dentro del equipo lo blindó. Y uno fue Francisco Maturana cuando arranca su proceso con la selección Colombia y que nos lleva a nosotros a abrirnos después de mucho tiempo de estar en el oscurantismo, de tomar malas decisiones porque, por ejemplo, para hablarlo, sin hablar mal de la gente, pero Gabriel Ochoa era técnico de la América y de la selección. Por ejemplo, el hombre jugó una final del Libertadores, a eso voy. Era el mejor técnico de Colombia y en ese momento no había esa barrera de, ¿eres técnico de la selección o eres técnico de equipo? Ochoa fue lo mismo, Ochoa era el 85 nacional, se hizo la base para jugar la Europa. Pero Oscar, a Ochoa en el 85, eso no puede pasar hoy que a Ochoa en el 85 le toca dirigir la final de Copa Libertadores y la pierde, y a los tres días le toca ahora un repechaje contra Paraguay para ver si entramos en el equipo. Pero era lo que no había en ese momento, era cierto que existía, pero no quiere decir que estuviera bien hecho. No, no, Pacho, mira que no era bueno, tampoco era malo, porque Pacho luego hace parte de ese proyecto con Atlético Nacional y nos lleva a los mundiales. Entonces, ¿era bueno o era malo? Lo que pasa es que cuando Pacho Maturana asume la selección, se dedicó a Nacional. Ah, perdón, a la selección. A la selección. No, Pacho se dedicó a un Nacional que era la base de la selección, le sumó al Piba de Rama, a Bernardo Redín y a Freddy. No, 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 yo no me refiero a eso. A lo que voy en, era lo que existía en ese momento. Y a mentalidad, Maturana decía en lugar a defender a Capa y a Espada, Pacho nos cambió mucho la mentalidad a todos los futbolistas. Sí, así fue. Y era parte de ese mismo proceso de Atlético Nacional. No, es que nadie te lo discute. Entonces, era lo que existía en ese momento. No, lo que existía, sí. Pero estuvo muy bien, digo, no estuvo, no era lo correcto, pero en ese momento era el proyecto de la Fera. Yo no compararía, discúlame, Oscar, yo desde lo periodístico no compararía el proceso Pacho Maturana al proceso Gabriel Ochoa. Es que cuando Pacho Maturana asume la dirección técnica de la selección Colombia, sí, sigue utilizando la base que conocía de Nacional. Pero él se desligó de Nacional. Ya fueron otros los que asumen la de Nacional. Claro, claro. Pacho, yo ahora hacía parte de ese proceso. Yo llegué en el año 88 y Pacho sigue siendo el técnico con bolillo. Y llegan al Atlético Nacional a ser campeón de Copa Libertad de la Juventa. Y desde ahí sigue en el 89. Y sigue en ese proceso. Y a finales del 89 deja de ser el técnico y agarra a la selección Colombia. Y sigue con la selección Colombia. Pero es lo que existía en ese momento. Claro. Mientras que Gabriel Ochoa Uribe era simultáneamente. Claro, pero era el mejor técnico de Colombia. ¿Tú qué le vas a decir a un tipo que gana todos los típticos de Colombia? Tú dices, no, venga, dirige. ¿Pero tú sabes lo que pasó en esa época por eso? Y claro, todas las rupturas y todas las fisuras que podías hacer. No, 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 es que ocurrió algo históricamente. El médico Ochoa tenía una nómina donde había muchos extranjeros, había pocos colombianos. Y Pacho tenía, y Pacho fue el contrario. Pasó algo que en su momento fue criticado. Si en esa época fue criticado, hoy sería doble, triplemente criticado. Y nosotros lo vivimos. ¿Qué fue? Que el médico Gabriel Ochoa toma la selección y prioriza Copa Libertadores. Exacto. No podemos jugar. Pero es que eso era lo que existía en ese momento. Claro. Y el segundo gran proceso, mentalmente hablando, es el de José Pekerman. Punto. Hablas de mayores. Yo te voy a decir. De mayores. Sí, porque el proceso de Reinaldo Rueda las procesas son de juveniles. Sin duda, pero estos muchachos que hacen parte de la selección Colombia hablan de la mentalidad de Pekerman. Empieza el proceso de división superior en la selección Colombia. Claro. Marroquín, luego viene Juan José Pekerman, el mismo Finot Castaño. Todo ese proceso, Eduardo Niño, Trello, comimos durante mucho tiempo. O sea, venía un proceso. Se rompió. Pero se rompió también por los fracasos de nuestra selección de mayores, que hicimos parte de eso. Es que nosotros tuvimos... Ese cambio generacional no se pudo dar. Es que después de Marroquín viene Finot Castaño. Sí. Pasa Finot Castaño. Juan José Peláez. Viene Juan José Peláez. Después de Juan José Peláez viene Carlos Cepise Restrepo, primera época. Luego ya caemos... Rueda. No. ¿No en Lara? No, Rueda. Rueda. Luego Lara. Lara. Y les digo sinceramente, la nueva generación, ustedes incluidos, esa generación, toda se construyó en esa época. Claro. Toda se construyó. Ahora, lamentablemente, y hay que decirlo como es, no la tenemos.